qué dicen amigos de youtube que vamos a hacer un vídeo aquí cocinando algo nuevo bueno no nuevo pero nuevo para nosotros si vamos a hacer unos los tamales de maíz con hoja de maíz aquí vamos a hacer con una estrategia de nosotros hacerlos más rápido en este caso vamos a hacer con la una tortilladora en vez de estarlos embarrando con la cuchara vamos a hacer una tortilla y estaba poniendo en la en la hoja y como les va a mostrar ahorita para que vean cómo como pueden ver aquí aquí ya está es una tortilla nomás la plantamos en la hoja de maíz ya nada más tenemos nosotros nosotros en este caso las vamos a poner las vamos a echar queso fresco y salchicha con con chorizo y frijoles que queden macizos de estos tamalitos como pueden ver ahí ya el maldecemos así cruzamos esta este lado de la hoja así cubremos la comida como pueden ver la cruzamos el otro otro tam la otra parte toblamos aquí apachuramos aquí que se cierre la masa y mire tenemos nuestro tamal aquí rápido pueden ver aquí ya hicimos varios vamos a hacer estos de queso con con chorizo y salchicha y frijol mire están las hojitas con la tortillita nada más pues es una estrategia pues que nosotros se nos ocurrió ahorita pues para hacerlo más rápido es lo que vamos a hacer los vamos a hacer unos de pollito pero si pueden ver ahí pues ahí tenemos la tortilladora lleva una hoja aquí otra más rápido ya vamos a ver cómo quedan ahí los vamos a estar mostrando cómo van los tamalitos bueno estamos en una y 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 Muy bien, caballeros, ya saben qué hacer. Yo he escuchado, vamos a hacer. Como pueden ver, aquí ya llevamos como unos 20 tamales en menos de 20 minutos. Miren todas las hojas ya con su tortillita arriba. Así vamos haciéndole. Ya como quiera llevamos bastantes ahí. Bueno, pues este es un tipo que está bueno para hacer que hagan sus tamales más rápido, que no lo estén ahí embarrando. Así nomás le hacen ahí con su tortilladora, pues no le ponen ahí la misma. Ya cuando lo envuelven pues queda igual. Así como los ven aquí. Miren. Te vamos a poner a cocer estos. Ahí vamos a hacer unos de pollito con chile verde también. Miren, ahí está. Ahí está el pollito. Ahorita lo estamos guisando. Lo vamos a guisar con su salsita verde para que quede al puro tiro los tamalitos. Pues bueno, aquí lo estamos haciendo nosotros. Bueno, yo y mi carnal ahí lo estamos haciendo. Mi carnal. Las que vean que no, nomás las mujeres pueden hacer tamales. En los hombres. Aunque pues como nosotros ahí queremos hacerlo pues una técnica más rápida. Pues ahí con la tortilladorita. La tortilladora hace más fácil. Como pueden ver. Ahí está mi carnal. Ahí está mi carnal ahí. Un carnal. Ahí está haciendo las tortillas. Nomás las están palmando ahí en la hojita así. Más rápido. Y te vamos a empezar a rellenar esos ahí con su pollito de salsita verde. O sea, ahí nomás para que. Ahí nomás para que vean, no para que agarre dijo aquel. Venimos aquí con el pollito. Y pues sí, pues ahí van a quedar. Ahí luego les mostramos ya cuando ya van. Ya quedan cociditos ahí. Para que los vean como. Como quedaron. Seguimos. Gracias. Gracias. Bueno compad, si ya quieren. Aquí ya va nuestro pollito ya. Le echamos la salsita. Salsita verdecita. Picosita para que queden los. Que queden los tamalitos picocitos. Pues ahí el estilo de nosotros ahí. Nadie nos enseñó ni nada. Pero pues ahí lo estamos haciendo ahí. Ahí de nuestro estilo. Pues ahí. Ahí nomás para el antojo. Pero pues ahí. Van a quedar buenos. Ahí si le quieren calar así la técnica. A la hora ya muchos ya se la saben verdad. Como ahí pues las mujeres. Pero pues nosotros pues. Somos hombres. Pero pues ahí. Estamos haciendo la luchita. Ahí va el pollito. Va quedando nomás. Bueno como pueden ver aquí. Ya tenemos el pollito ya guisado. Le vamos a echar. Hay que ser generosos ahí. Con la cuchara. Le echamos aquí. Igual que un tamal normal. Eh. Ahí mero. Ya nomás. Aquí lo vamos a doblar. Vamos a doblar así como un tamal normal. Lo doblamos. Miren. Bueno. Aquí ya se le salió poquito. El sabor. Lo volamos así. Lo echurramos aquí poquito. Que selle la masa. Tenemos nuestro tamal. Y el que sigue. Si le vamos haciendo a todos. Todos los tamalitos. Todos los tamalitos ahí. Vamos haciendo el mismo procedimiento. Llegamos. Ahí estamos. La churramos para doblarlo. Aquí. Que se selle la masita arriba. Tenemos el otro tamalito. Y así lo vamos a ir haciendo así a todos. Y como tenemos aquí ya las. Las hojas. Bueno. Ahí sí vamos a ver. Ahí se los mostramos. Cuando ya estén cociditos. Bueno mi gente. Así quedaron los tamalitos. Como pueden ver aquí miren. Salen muy bien. Muy bonitos de la hoja. Ahí está. Bien cociditos quedaron. Para que ir. Miren nomás. Puro tamal original. Puro tamal mexicano. Ahí está. Vamos a acompañar con la salsita verde. Crema. Y. Y ahí estamos miren. Ahí para los que. Quieren hacer tamales instantáneos. O sea así mero. Y así. Bueno ahí nos dejamos con este videito. A ver. A ver si se les antojan los tamalitos. Ya viene diciembre. Los tiempos de frío. A ver esos tamalitos. Ándale pues. Vamos a... Gracias.